Cómo decir que me parten mil las esquinitas de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco no sea que aún te encuentres cerca me guardo tus recuerdos como el mejor secreto y qué dulce fue tenerte dentro hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma el tiempo todo calma, la tempestad y la calma el tiempo todo calma, la tempestad y la calma siempre me quedará la voz suave del mar, volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti como decir que me parte la esquinita de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río siempre me quedará la voz suave del mar, volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a respirar y cada día un instante volverá a pensar en ti y el amor suave del mar y volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y… 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.